¡Atención muchachos! ¡Torbel Tainautová! A ver, a ver, un rayo para mostrarle a Chilito. ¡Mierda! ¡Ese fue demasiado fuerte! ¡A la mamma mía! Casi me dio un ataque al corazón. ¡Oh, still alive! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ese fue demasiado fuerte, niño! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Otro rayito Palo